Minuto cero en acción. Miércoles 10 de marzo de 2021. En sus pantallas, el estadio Jesús Bermúdez. Escenario para el partido entre San José y Palmaflor, correspondiente a la primera fecha del campeonato temporada 2021. Los Santos realizaron un breve calentamiento. Lo hicieron en el campo norte del escenario deportivo. Jugadores al igual que el golero. Mientras que en la otra zona, el preparador físico del equipo de la visita, tomó la iniciativa para trabajar con su plantel. El calentamiento previo a este encuentro, que fue suspendido. Los arqueros del equipo Cochabambino, al igual que todo el grupo, cumpliendo con ese trabajo acostumbrado. El calentamiento. Los árbitros a la cabeza de Gad Flores ingresaban al centro del campo de juego. Más de mil personas asistieron al escenario deportivo. San José hizo su ingreso oficial y, posteriormente, apareció Palmaflor desde la zona de los suplentes, generando una mala imagen para el fútbol profesional. Luego de posar para la fotografía, el árbitro convocó a los capitanes para el sorteo. Y en ese momento, los capitanes abren la boca y le hacen conocer al árbitro que no jugarán el partido. Información que fue ratificada por el veedor del compromiso, René Bilbao. Sí, efectivamente, se presentaron los dos equipos, Palmaflor con equipo titular y los juveniles de San José. Pero, lamentablemente, los capitanes han decidido no jugar. Esa ha sido la decisión que han tomado los capitanes. Y no quieren jugar. El árbitro los llamó a la reflexión. Yo también, como delegado del partido. Los presidentes también de los equipos llamaron porque habían acordado que se jugaba. Pero se ha determinado. Yo acabo de hablar con ellos. Era el último plazo para indicar a los árbitros que puedan volver. Pero acaban de indicarme, como usted ha visto, el capitán me dice que no van a jugar. Han tomado esa determinación. No, y no se juega entonces. Este hecho generó reacciones en el público que pagó su entrada. Protestó desde las tribunas por la actitud de los jugadores del Club San José. Porque Palmaflor quería jugar el partido, según la opinión de su dirigente, Carlos Durán. Bueno, nosotros hemos venido con la postura de jugar con toda la dirigencia. Hemos traído un plantel de 25 jugadores también. Y bueno, tuvimos una charla con los jugadores antes. Y bueno, le pedimos que jugaran. Y los jugadores nos pidieron que podamos respaldar por el tema de San José. Que tiene muchos deudores contra sus jugadores, ¿no? Pero bueno, lo hemos dejado a decisión de ellos. Pero nuestra postura del directorio fue de jugarlo. Finalmente, los árbitros se retiraron del campo de juego. Y los jugadores no sabían qué hacer en la cancha. A su turno, el dirigente de San José, Marcelo Soruco, manifestó que sufrieron un sabotaje por parte de los jugadores. Hemos sufrido un sabotaje. No podemos llamar de otra manera. Nosotros, como directorio y la hinchada presente aquí, queremos salvar a San José. Pero esta no es la circunstancia. Se podía hablar el día de ayer. Se podía manifestar. Se podía decir, la hinchada aquí presente ha venido para apoyar a una institución que está muerta. Que la queremos sacar adelante. Pero no con sabotajes. ¡Fuera! 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 Bueno, lamentablemente es una pena que la dirigencia de la federación no haya podido solucionar este problema que ya se había decidido hace una semana pero también lo que llama la atención es la actitud de los jugadores si bien ellos tienen una agremiación, también tienen al público, al palcebebe y a la presidencia al mismo tiempo entonces creo que deberíamos tomar caza en el asunto del presidente y ver de la manera de sancionar a los jugadores que no pudieron jugar en esta podida y veremos cuáles son las acciones de la federación Muy lamentable ver esta situación cuanto más la hinchada está aquí presente para querer apoyar a nuestro equipo a nuestro equipo de nuestros amores, como lo nombramos realmente es una pena ver que no podamos disfrutar de un partido el día de hoy es una lástima y muy lamentable por todas las personas que están haciendo todo este daño a nuestro club San José La gente aquí ilusionada por ver el partido después de mucho tiempo pero lamentablemente esta decisión creo que no es acertada porque era la oportunidad para que nuestros juveniles puedan demostrar su fútbol y tal vez darles continuidad en el presente campeonato La verdad el plantel de Palma Flor se presentó y sabíamos lo que iba a pasar pero nosotros deberíamos jugar el partido si es el problema de Palma Flor nosotros deberíamos sacar el wall cover hoy día ¿Qué nos importa a ellos? porque ellos están para jugar aquí pero ya veo que nuestro fútbol está de mal en peor viendo esta situación ¿Qué podemos esperar? minuto cero en acción